Ok, va. Es un 7, pero maneja un portiesta. En los últimos días se hizo viral en internet varios videos donde aparece el tiktoker mexicano conocido como Mau González comentando la experiencia que vivió como turista durante su estadía por Alemania. El joven documentó en sus redes sociales fuertes críticas sobre la cultura de los europeos y causó indignación para miles de usuarios por señalar la diferencia cultural de los europeos y los mexicanos. Esa es una diferencia muy cabrona. Allá en México todos solemos bien rico a su habitel. Mimo a desodorante cabrón. Aquí todos huelen a culo. Y es que no es madriada. Aquí te subes en el metro y te toca una chava hermosa al lado. Dices, no mames, va a oler a jazmín. Cabrón, huele a... te lo juro que parece que acaba de jugar un partido de fútbol 90 minutos en el estadio de los Pumas. No huele, güey. G de cabrón. Apesta, pinche... Mau es originario de Monterrey y contó a sus seguidores que durante su viaje por cinco días notó que los alemanes olían fuertemente horrible y que ninguno usaba suavizantes en su cuerpo ni ropa con aromas agradables. Esta razón confirmó que ninguno usaba desodorante, inclusive las nenas bonitas y de muy corta edad. Desde el cabello, el cuerpo, hasta el aliento, lo describió como un hedor perturbador. Alguien me puede confirmar si esto solo pasa en Alemania o en toda Europa es igual, pero es que no he visto en las tres semanas que llevo aquí ni un pinche perro callejero en la calle. ¡Ni uno, güey! Güey, has de decir, no mames, pendejo. O sea, de vos has visto siquiera uno, güey. Cabrón, te lo juro que ni uno. Los únicos perros que he visto aquí, güey, son pinches perros con dueño, güey. De esos que se portan mejor que yo y la verga. Miles de usuarios indignados por la opinión del TikToker comentaron que la cultura europea y los hábitos de higiene son totalmente diferentes a los mexicanos. En Europa, por ejemplo, los alemanes no se preocupan por bañarse a diario, peinarse el cabello o lavarse los dientes. Su olor se debe al tipo de alimentación que consume la población y de ahí se deriva su composición genética. Los comentarios sobre el video le hacían una invitación al TikToker para que estuviera mejor informado antes de criticar lo desconocido. Entre las anécdotas que compartió el joven mexicano, también afirmó sentirse asediado por los adultos mayores en la estación del metro, sobre todo cuando hablaba español. Dijo que lo veían fijamente y de una forma incómoda. También afirmó que la mayoría de mujeres entre edad avanzada usaban bicicletas para trasladarse e hizo una crítica comparándolas con las mujeres de su país natal. Llevo viviendo en Alemania cinco días y ¿saben qué es lo más cabrón de todo? Lo que más me ha dejado impresionado. Las pinches ancianas, güey. Te preguntarás, Mau, no mames, ¿cómo que las pinches viejitas? ¿Hay un exceso de ancianas en México? Sí, pendejo, pero déjame te explico. La diferencia es que las viejitas en México, güey, nada más están ahí valiendo verga, güey. Son NPCs, güey, básicamente. Cabrón, aquí tú vas caminando por la calle, güey, bien verga, y de repente escuchan una bicicleta, cabrón. Volteas y es una pincha anciana de 88 años, güey, toda pincha arrugada yendo hecho verga en su bicicleta. Cabrón, esa viejita si se cae, pues ahí queda, güey, la verga. Se muere, o sea, no hay manera de levantarla. Güey, pero hay un vergo, un vergo de viejitas en bicis, güey, pero viejitas ya inmóviles, güey. Está, miren, si veo una, güey, las voy a agarrar. Mira, 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 ya va una. No, ya sé, güey, estuvo cabrón. Sí. No, ya sé, güey. No, ya sé, güey.